¡Hola, hola gente! ¡Feliz martes 6 de abril del 2024! ¡Sí, sí, sí! ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios por todo! Bueno, el canal tiene que seguir creciendo muchachos, voy a seguir metiendo todo lo que hay que poner para que el canal siga creciendo. Yo estoy sembrando, viste, como si estás sembrando una plantita, viste, en las redes sociales. Voy poniendo, voy posteando, voy posteando, voy posteando, voy posteando, hasta que, bueno, esto va a crecer, ¿no? Bueno, doy gracias a Dios por todo. Les voy a adelantar un poquito de lo que vamos a ver hoy en la red flebílica, por ejemplo. El mensaje que hoy digo de la red flebílica, se lo adelanto un poquito. Es para los jóvenes, es para la gente entre 20, 25, 30, 40... Bueno, a ver, eh, teníamos que hacer algo así, bueno, ponelo hasta 40, 45, ponelo hasta ahí, no sé. Bueno, eh, y después tengo frases diarias, obviamente, el chiste, y bueno, y los resultados de la Copa de la Liga, y los torneos que se juegan ahora. Bueno, vamos rápido a la red flebílica de ahora. Buenas noches, es el momento de la frase, breve reflexión, perdón. Esto está en 1 Timoteo 4, 12, y dice, No permitas que nadie te subestime por ser joven. Sé un ejemplo para todos los creyentes en lo que dices, en la forma en que vives, en tu amor, tu fe y tu pureza. Esta palabra, eh, va directo solamente a los jóvenes, más que nada, que van a iglesias evangélicas. Bueno, sí, eh, y que diríamos que tienen ganas de estar sirviendo a Dios, o no, no sé. Sí, sí, porque acá el apóstol Pablo le está hablando a su hijo de Timoteo, que él ya servía al Señor, él era un, él era de origen judío, o sea, su madre era judía, su madre era judía, su padre era de origen griego. Y bueno, eh, y es el hijo espiritual del apóstol Pablo, ¿no? Bueno, dice, que nadie te subestime por ser joven, no importa cuántos años tengas, si tenés entre 14, 15, 16 años, y tenés ganas de servir al Señor, metele para Adán adelante, hermano o hermana, no importa, metele para adelante, que puedas estar ya bien encaminado, a pesar de tu corta edad, a estar sirviendo al Señor. Hay ejemplos de gente que lo ha servido al Señor desde muy jovencitos, o muy jovencitas, y no sabe lo que Dios ha hecho en sus vidas de tremendos. Bueno, eh, dice, ser un ejemplo para todos los creyentes, tenés que ser un ejemplo para todos, o sea, que digan de vos, wow, mirá cómo sirve a Dios este hermano, mirá cómo sirve, mirá cómo busca el Dios, mirá lo bien entregado Dios que está, que te digan eso, que digan, oh Dios, mirá, mirá Señor, cómo este muchacho te busca, mirá cómo está trabajando en la obra, papá. Bueno, dice, mirá lo que dices, obvio, en tu forma de hablar, o sea, conoce más, te tenés que dar un consejo, te tenés que animar a otro, ahí también te tiene que reflejar lo que vos decís, pero en la forma en que vives, obviamente, tus palabras tienen que ir acompañadas de acciones, ¿no? Tienen que ir acompañadas, claro, no solamente palabras, tienen que ser acciones. En tu amor, en tu amor hacia los demás, hacia Dios, tu búsqueda, obviamente, personal con Dios, tu fe, tu confianza en Dios tiene que estar intacta, no importa si te viene algo, si te pasa alguna enfermedad o algo, vos tenés que estar firme ahí, confiando en Dios con todo, con todo tu corazón, con toda tu alma. Tu pureza, obviamente, no debes cuidar la santidad, siempre, 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 más cuando sos joven, porque sos tentado por todos lados, por tus amigos, puedes ser tentado, o sea, tus amigos que no conocen a Dios tienen que ver que vos sos distinto, que vos sos diferente, o sea. Bueno, hasta aquí la breve reflexión bíblica, espero que les haya gustado, y esta breve reflexión bíblica está inspirada en todos, va, está inspirada, es directamente para todos los jóvenes, pero se puede usar para cualquier persona, aún no importa la edad que tengas, puedes servir a Dios, no importa, mientras que lo hagas para el Señor, está todo bien, a Dios le agrada eso. Bueno, bendiciones, bendiciones, espero que les haya gustado la breve reflexión bíblica. Como una relechada.